Soy un novio de la muerte. Ya lo han visto y escuchado. Ministros del gobierno cantando el novio de la muerte. La Semana Santa se ha colado en las agendas de Zoido, Catalá, Cospedal y Méndez de Vigo que han participado en actos religiosos celebrados en Málaga. Algo que ha disparado la polémica. Los más críticos coinciden. Esta imagen choca con la idea constitucional de una España a confesional.